Yo espero que se haga noche y me abierto un buen bajón Se me acelera la sangre y me doy un buen calón Cuando escucho los corridos me retumba el corazón Le meto llave a la troca y me voy a cotorrear Agarro mi celular y me pongo a llamar Que se junte la plebada que vamos a cotorrear Por donde quiera que yo ando la gente quiere loquear A algunos les gusta la coca a otros les gusta el cristal Uno que otro no le pone pero les gusta viciar Traigo un guatito de mota pa'l que quiera Eso es de la high school En la sierra la producen y nos llega a la ciudad Somos los distribuidores los que la hacemos chillar Entre más esté prohibida más caro le va a costar Armas, drogas y dinero, mujeres, vino y nightclubs Los que andamos en el business de esto sabemos gozar Valor y la inteligencia eso no debe faltar Tengo un guatito en la sierra que uso para parrandear Cuando subo pa' la sierra las armas voy a tronar Las vacas son pa' taparle el ojo a los machos pa' durar Volor y la inteligencia eso no debe faltar Volor y la inteligencia eso no debe faltar Gracias.